Muy buenas noches a todas y a todos los diputados presentes y al público que nos ve en las diferentes redes sociales. Con su permiso, presidente de la mesa directiva, de mis compañeras diputadas y diputados que integran esta soberanía popular. Con fundamentos en artículos 163 y 166 de la Ley Orgánica de Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, tengo a bien proponer que sea reservado el artículo 172 bis de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo. Se trata de una acción, se trata de una de las adiciones incluidas dentro del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo y por el que se reforma y se derogan diversas disposiciones de la Ley de Derechos del Estado de Quintana Roo, para su aprobación en su caso. Mi propuesta se encuentra fundamentada en el artículo 75, fracción 27 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo. Es pertinente regresar el citado numeral a las comisiones turnadas para un análisis y dictaminación. Por lo tanto, y en vista de la importancia del tema, compañeras y compañeros diputados, me permito proponer a esta soberanía a su respetable consideración y en el ejercicio de la contribución legal conferida, atribución legal conferida por la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se aparte y se reserve el artículo 172 bis de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, a efecto de que pueda ser regresado para su estudio, análisis y discusión a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y a la Comisión de Movilidad. De esta honorable legislatura, lo ante yo, sin menoscabo de la votación en general del proyecto de decreto que nos ocupa, es cuanto.